Mira, Pierco, te voy a decir una cosa, ponte a entrenar, esa panzota que traes, no sé si será de cervecera o estarás embarazado, ponte a entrenar, porque lo tuyo es puro guiri-guiri, es más el ruido que las nueces que traes adentro, y si algo quieres, aquí estoy puesto, y nomás dime, ¿cuándo quieres una revancha, o un mano a mano, o el retiro? ¿Qué es lo que quieres? Porque tú ya en la lucha no tienes nada que hacer. Ya tenía tiempo que no te veíamos en el ring junto con Octagon, ¿cuál fue la sensación de nuevo el compartir el ring? El compartir el ring es volver a vivir, que la gente te inyecte esa adrenalina para volver a ser el mismo de antes, el volador. Sabemos que ahorita la triple A, la lucha, está teniendo una bajada, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, triple A, pues, ya se veía venir porque estaba agarrando todo lo de Estados Unidos, entonces, para ser un buen elemento, una buena empresa, tienes que ser original, ser como tú eres, no copiarle a los demás. Gracias, hace algunos días vimos que tu hijo le ganó la cabellera al negro Casas, ¿cuál es tu sensación? Para mí es un gusto muy bueno que mi hijo haya tomado venganza, porque a mí me rapó el negro, pero a la mala, con un foul, y a él le ganaron directamente con una llave. Así es de que, pues, ¿qué te puedo decir? Mi orgullo es el volador junior. A la afición decirles que le echen ganas para todo y darles un buen consejo a la juventud y a la adolescencia. El deporte es vida, di no a las drogas.